El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció que el gobierno de los Estados Unidos ha repatriado hasta el momento a 10.000 con nacionales que quedaron varados en todo el mundo debido a las restricciones de viajes impuestas para prevenir contagios por el coronavirus. Durante la semana, el Departamento de Estado había anunciado la intensificación de estas acciones de repatriación, que tenían el propósito de informar sobre la labor histórica de regresar a cada estadounidense que se encontrara en cualquier rincón del mundo. En un inicio la intención era regresar a 9.000 personas de 28 países gracias a un presupuesto extraordinario para las labores que fueron implementadas principalmente por el ejército.